Confirma el Ministerio Público del Fuero Común que sí existe una denuncia interpuesta por los familiares del indigente Roger en cuanto a los presuntos responsables del fallecimiento de esta persona. El agente de esta dependencia, Francisco Marchand de la Cruz, nos menciona lo siguiente. Por el asunto de la persona que en vida respondía al nombre de Roger Jesús Fernández Pacheco, dentro de la indagatoria erradicada con el número 147-2014 se encuentra en etapa de integración de la averiguación previa. Ya vinieron a declarar algunos presuntos responsables y estamos todavía en etapa de que algunas autoridades nos rindan unos informes. Asimismo, indicó que los familiares han estado pendientes de este caso para el pronto esclarecimiento de los hechos. No, incluso de hecho el día de ayer vinieron los familiares para efecto de ver cómo seguía el caso. Han estado pendientes lo que vinieron en este caso sus hijos. No, pues ellos están obviamente porque se quieren que se esclarezcan los hechos por cuanto a la responsabilidad si hay o no hay. De las personas que están involucradas. Marchand de la Cruz comentó que es importante que los familiares estén interesados en seguir con la denuncia a pesar de que el proceso sea lento. No tenemos un tiempo, aunque obviamente nos marca la ley de la constitución que es un año para poder integrar la averiguación previa. Pero vuelvo a repetir, todo depende en este caso de cómo se vayan desahogando las pruebas. Sí, es correcto. De hecho, te voy a repetir, han venido, han checado el expediente y se les estaba informando de las etapas que va llevando. En este sentido ellos han estado ahora sí que coayuvando y conscientes de cómo se está llevando la investigación. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.